Música Mirífica donceña, no sana flor, sanco anina Mi luz, mi diosa divina, seren dunas y pajaitas Hoy me la mollete ven, en mora y juya no para Seré ella, o pues tan, mandé por ti, miré a congué Imposible, dueña mía, no hacer en daima modé Añando, seré cobé, quebrándo, huipu y pa Daí que tú, bella, topá, huipu y pujarepe Pero es sabio, pase que me navegaré a suspirar Música Y ahí te viro besar, sapé a mí acuerdos De amor, cabrero, llérego, que le llaya y se cambar Tarajá, neranga, o mi mi, bajo a tiá Hombre, seré cojá, ese callejón solar Y de tú, de tú, de tú, papá, se hagan afuera o poñita Se corazón, boca nueva, sufrimiento, valleta Y de tú, de tú, papá, se hagan afuera o poñita